Dicen que no hay programas cómicos en la televisión y que eso demuestra la crisis del humorismo. Dicen que internet es el espacio para el humor, pero se trata de un humor que ya no es universal. Masivo y popular, sino un humor fragmentado, parcializado, que apunta a nichos específicos. Un humor balcanizado, dividido en guerra permanente. Paso, generá clima, llévalo. Traeme un café. ¿Te anda bien la cucaracha? ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? ¿Recibís bien? ¿Eh? Bueno, la de rojo, la que gana es la de rojo. Negro el café, sí. Es tú, Kelsey. No, negro el café, no, la de negro no, la que gana es la de rojo. ¡Chicos! ¿Qué dijo? ¿La de negro? ¡No, no, no puedo creer! ¡No me están ayudando ustedes! También dicen que internet tiene el don de difundir humoristas involuntarios. Uno podría suponer, un poco una teoría contrafáctica, que si Bergoglio hubiera sido jodón, como es Francisco, no hubiera sido papa. Como en la broma de Billy Crystal, cuando el hombre es lo suficientemente sabio como para cuidar a donde se dirige, ya es demasiado viejo para ir a cualquier parte. Tal vez, por eso el humor, se refugia en la autorreferencia y la parodia. Chistes que hace 35 años eran parte de un repertorio masivo, hoy son indescifrables. No, mamá, a mí se te ocurra, de negro no me gusta. ¡Un poquitito! ¡Un poquitito! ¡Espera un momentito! Dicen que solo el tiempo puede responder si lo que apunta a un nicho definido por la identidad de género es capaz de perdurar. Solo el tiempo del que está hecha la comedia. A mí el humor me salvó la vida, me sacó del lugar de víctima, me puso en otro lugar porque pude poner... Woody Allen dice que la comedia es tragedia más tiempo. ¡Muchas gracias, muchas gracias! Aquí comienza Pares de Comedia, un programa hecho con... ¡Humor! ¡Humor! ¿Cómo le va, Kiki Petrone, bien? Hermoso, firme, para comenzar. Lo veo elegante y bien dispuesto. Bueno, nuestro invitado el día de hoy se cayó muchas veces. Y no me refiero a que nos canceló poco, antes del programa Subvenida, como hacen otros, sino a que es un especialista en golpes... En caídas. Siempre cae bien. Sufrió más golpes que Haití. Con ustedes el gran Nazareno Mótola NASA querido, ¿vos preferías que te diga Hello Mótola? Muy bien, podría ser también, es buena, es muy buena. ¿Cómo se la llevaste Hello Mótola? Yo tengo una idea, porque acá tenemos todo para el comediante. Sí, está muy bien. Ahora vamos a investigar un poco tu recorrido, tu historia. Pero dijimos, hay que ir a la agencia de Motorola y venderle Hello, Motola. Es un celular que se cae y nunca se rompe. Es muy bueno. Es muy bueno, es para registrarlo, te digo. Podríamos vender esta publicidad. Vamos juntos, Salud. Nosotros compramos un 15. No, hagamos mitad y mitad, es buenísima. Acá tenemos todo para el comediante. Vos tenés que llevarte la parte de la torta. Viste, pa, 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 se cae, ta, ta. Y el celular, hola, sí, sigue hablando. Hola, sí, siempre está atento. Ya arrancamos ganando. No hicimos una sola pregunta, ya ganamos plata. Uno a cero. Uno a cero. Arrancamos uno a cero del estuario, vamos, patrones. Bien. Bueno, esta es la primera idea que tuvimos. Y la segunda tiene que ver con que tenés alguna RT, ya que tu oficio, ya te vamos a preguntar dónde está el origen, porque lo tuyo, yo te vi en muchos programas, golpearte, caerte, ¿verdad? Sos el tanganica contemporáneo. Sí. ¿Eso viene del circo, de tu formación? Sí, vengo de una escuela de circo que fue la primera escuela municipal en todo el país en Berazategui, que existe todavía la escuela y todo, con Mario Pérez y Eliet Bonfin. En realidad, yo hacía BMX, piruetas con bicicross. Bici volados. Pará, la peli. VHS. Limpiaba el cabezal. A veces le tenía... ¿Te acordás con la idea de que limpiar el cabezal? Y las imitabas, imitabas la jugada. Sí, no me salía muy bien, pero... ¿Y te golpeabas, sí? Sí, me pegaba. Las canillas, las canillas me mataban, los pedalines. Era como jugar con Ever, o sea... Claro, sí, tal cual. Y después de ahí, bueno, mi papá empezó a... No te la quiero hacer muy larga, pero digo, mi papá empezó a trabajar llevándola a Sofía Gala, mi papá tenía un colectivo, y la llevaba a un circo. Hizo una temporada en un circo, y ahí vi por primera vez un monociclo, que es la rueda con el asiento, y empecé a andar por Berazategui y un día me llamó el de la escuela de circo. Que vaya. Y a partir de ahí arranqué. Te la estoy resumiendo. Está bien, sí, pero por eso tu preparación para eso. Claro. De saber caer y que simular golpes más fuertes de lo que realmente son. Hemos sido compañeros sin codificar, y yo te voy a laburar, y yo que soy grandote y tengo menos utilidad que una babosa con ribotriz, yo me rompería todo. Yo te voy a ir de acá para allá. Yo puedo caer como una foca. Puede ser muy gracioso. Puede ser buena, lo que pasa es que es una sola toma. Por ahí es una sola toma. No se puede repetir, y no sé si podemos volver a grabar. Tienes que levantar la foca de cadera. Pero gracioso, gracioso... Te he garantizado. Está garantizado. Y ahí te veía hacer eso, y ¿trabajaste en circo realmente? ¿Tuviste oportunidad de...? Sí, sí, actualmente trabajo. Tengo unos amigos que... Acá me pasa mal la info. Te pregunto si trabaja en circo y me dice que está trabajando. Es que rueda en cabeza. Pero en un monociclo. No, en realidad no trabajo físico. O sea, voy como días puntuales. Me llaman y me dicen, Nasa, ¿podés venir? Invitado. Sí, voy con el revo. Está bien. No, 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 no. No lo he hecho. No lo he hecho. Que vuelva. Que vuelva el productor. Que vuelva. Que vuelva. Que vuelva. Sí, invitado. Sí, sí. ¿Y qué haces cuando vas de invitado? ¿Qué rutina? Hago el revo. Tengo una rutina armada con el revo. Que la historia es que, bueno, que interrumpo justamente al locutor. Que en este caso es Pablo Rutkus, que es quien me llevó a la televisión. Y bueno, ahí hacemos una rutina de cosas, de chistes con... Chistes, pero más de... Chistes físicos, con objetos. Ok, comedia física. Sí, vengo a darle una mano y saco una mano. O sea, no sabés lo que me pasó. Me pegué un palo y tenés un palo pegado. Tal cual, digamos. Escúchame, ¿no hiciste nunca la rutina, para mí, extremadamente peligrosa? Que es dar vuelta dentro de la... ¿Del globo? Sí, el globo de la muerte. ¿Cómo se llama el globo eso? Es el globo de la muerte. El globo de la muerte. Tranquilo. No, tranquilo. Para que tu familia se quede tranquila. Conseguí laburo. ¿En qué? No, ese globo de la muerte. Ah, bueno. No, en realidad empecé... Bueno, son cosas que me gustan. Un poco el riesgo. Por ahí, hoy lo veo, a veces digo, está ahí el globo, ¿viste? Y a veces me dan ganas de agarrar la moto y me meto. Anduve poco, empecé a ensayar y me acuerdo que, bueno, en una de las funciones me metí. Bueno, salimos, bueno. Y cuando salimos, claro, no podían cortar al medio. Porque en realidad yo venía atrasado, venía como paseando como dominguero. Venías domingueando. Claro, venía domingueando y el que estaba arriba no me podía cortar al medio. No podía cortar al medio. Entonces, no sabés, cuando me bajaron me contraputearon. Escucha, ¿no te mareás? Sí. El problema mío es que nunca me pude sacar el mareo. Es tremendo. Porque aparte... ¿Sabés cómo se saca el mareo? Es arranca y anda. Estoy mareado. Seguí. Te gritan de afuera. No, no. Pero seguí, seguí. Hasta que en un momento venía así. No, no. En mareado y con otra moto dando vuelta. No, no. Cuando arrancás, cuando arrancás, arrancás. Escúchame. Y la gran pregunta, porque una vez lo pensé, digo, ¿la moto tiene una condición especial? Porque es una moto que, por ejemplo, te pistonea. Una moto que está en... Pará, tenés que ver que las motos a veces son... Las motos tienen que responder. Es una ciambretta. Si yo te tiro una ciambretta con un baúl, por ejemplo. Claro, con chapones, con chapones. Te cagás en golpes. Sí, sí. No, a veces las motos no están en tan buenas condiciones. Por eso cada dos por tres, viste, que aparecen. Afinación y hay que hacer una afinación a ese motor. Ahí es como, no pasa nada, no pasa nada. Conseguí. Olvidate, ¿viste? Y lo ves que el loco hace como... No, claro, porque tiene que tener una aceleración constante. Imagino que el motor es parte del asunto. Sí, salís en primera y cuando llegas a la faja, haces segunda y... Y arrancás dando pequeñas vueltitas así, cada vez te vas subiendo más, como en el columpio, cada vez vas más arriba y te mantienes... Y adentro del globo tiene una... La mitad está pintada, le llaman la faja. Andar en la faja, así. Ahí te mantenés en el medio, digamos. Claro, y después si querés empezás a cortar al medio, pero es más complicado. No, esa es jodida. Claro. Sí, no, no, está ahí no llega. Y si cuando estás haciendo la faja, sentís que pistonea, sentís que ese motor... Pará, ha pasado. Que falla el motor. Sale la cadena. No, no, no. No hablemos de pistonear, vamos más simple. Sí. La moto está inclinada. Un día se te estiró un poquito la cadena y... Y quedás... Y lo peor es... Pará. Cuando vos vas solo de última medio que la piloteás. El problema es cuando vienen otros, porque ahí se hace una cadena, se pa, 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 pa. Se rompe toda la cadena. No, no, sí, 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 sí. O sea, sale la cadena y se rompe la cadena. Es tremendo. Y después juntar un poco. Y se te llena de preguntas, aparte. Sí, sí, sí. Y porque aparte la moto ahí queda peso muerto, fofa, es un paquete de hierro adentro de un... Pará, queda peso muerto y aparte el globo, vos lo ves grande, pero adentro es muy chiquito, mide 5 metros 35 y la parte de abajo de la base es como muy chiquita. Es una ensaladera. Claro. Y cuando se cae se hace un enjambre. No, no, no. Bueno, no quiero entrar en detalles porque no quiero que nos impresionemos. Bueno, esto ya me está gustando. ¿Tenés alguna ART especial? Porque yo cuando voy a hacer un show en los lugares, los salones y que yo me piden una ART, a mí me piden la estándar porque saben que yo solo muevo este brazo para agarrar el micrófono. Mi cuerpo está inerte, solo muevo la boca y este brazo. Y lo muevo para agarrar el micrófono. Si me ponés un pie no muevo ni el brazo. Y me piden la ART común, la básica. No, yo también meto básica. ¿No meto básica? No, no se caen, no se... No pasa nada. Ya lo tenemos asegurado. Bien. ¿No tenés una más power, digamos, que la acusó yo? No, no. Bien. Ahora, en consonancia con todo esto de golpes y caídas, y esto me llamó la atención en tu biografía, sos fanático de los rompecabezas. Muy. ¿Hay coherencia? Es verdad, no lo había pensado. Acá estamos para eso. Este programa me hace pensar eso. Acá estamos para eso. Genial. La semana que viene voy a volver. Me encanta. No, sí, soy fanático, soy fanático. Armé un rompecabezas de 24.000 piezas. Fue el último. Va, uno de los últimos. Y ya no tengo dónde más ponerlo. ¿Qué? Es más, tengo un par. ¿Querés que te lo regale? Te lo voy a traer. Ya están armados. En su casa, aquí están. Sí, ese lo tengo armado en el living de mi casa. Yo tengo una mansión. La compré a Messi. O sea, no, tengo mitad afuera casi del rompecabezas. En el balcón, sobresale el balcón. Pero el corporio es 3D. Está en medianera. No, no, no. Está sobre la pared. Ah, lo pusiste. Sobre la pared. En realidad fue un tema pegarlo después, porque armarlo está buenísimo. Después pegarlo fue tremendo. Pero sí, lo tengo. Mide 4 metros 65 por 1,60. Bien. Es una habitación medio baja, pero es pasiosa. En un pasillo baja. Sí, sí, sí. Es para pasillos. Sí, en el living. Bien. Fuiste croupier del programa de Susana Jiménez. Sí. Un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Creo que fueron 4 o 5 años. Bien. Sí. Y hasta que cortaron. Y cuando se terminó, ¿qué te dijeron? No va más. Es un chiste muy bien. Muy bien. Muy bueno. Es excelente. Báquenlo. Es excelente. Báquenlo. No va más. No va más. Te limpiaron. Y me limpiaron. Y un día de la madre, te tocó pasarlo con Susana. Sí. Es verdad que pasaste un día de la madre con Susana Jiménez. Sí, de verdad. La pregunta acá en el equipo de producción que se hacía es, ¿qué se le regala a Susana? Porque son esos personajes que tienen de todo, ¿viste? ¿Qué se le regala? ¿Un cenicero de goma por si tiene un ataque y tiene un cenicero? ¿Un portarretrato que siempre tiene y siempre renueva porque siempre usan el programa? ¿Una cucha para jazmín? ¿Auna golosina para el perro? Sí, en realidad es... No regalaste nada. No, te iba a contar justamente eso. No regalé eso, ni siquiera pagué. O sea, en un momento atiné. Me acuerdo, pará. Esto que voy a contar es real. Me invita y me invita y la primera vez me daba como mucha vergüenza. Entonces yo, viene Lebrino, que es el productor, le mandamos un beso, y me dice, mirá, Susana dijo que vayas a comer. Le digo, me tenés que avisar antes, hoy tengo cosas que hacer. A ver, haz a ti y me iba a mi casa. Bueno, al otro domingo, che, pero avísame unos días antes porque... No, me dice, bueno, Nasa, pero te está invitando. La tercera me dijo, basta, cortala. Vení. Bueno, llego, ¿no? Vamos a comer a un lugar ahí, a dos cuadras, sobre Dardo Rocha, en Martínez. Cuando llego, todos los periodistas, yo no estoy acostumbrado a esas cosas, ¿viste? ¿Viste? Bueno, esperé abajo del árbol, estacioné mi auto, me quedé abajo del árbol, se fueron los periodistas, entro. Cuando entro y abro la carta, yo lo primero que pensé, dije, pido pan y manteca y que me traigan la cuenta. O sea, y ahí al toque me dijo, no, no, quedate, Nasa, pedí lo que quieras, que no hay problema. Ah, bueno, bueno. Hay billetera. Sí, sí, olvidate. Y dije, este, bueno, perfecto. Y ahí me invitó. Bien. O sea, nunca me dejó. Pero vos amagaste, ¿por qué contigo invitar? No, no, la primera vez no podía amagar porque no, no, por más que quisiera, no. Entonces, después me fui como preparado, entonces sabía que me iba a invitar, entonces dije, bueno, voy a pagar y no me dejó igual, pero igual iba a tener que laburar dos meses para recuperar. No, olvidate, siempre es un tema, ¿viste? Para la propa. Tengo que poner, no tengo que poner. Ahora, cuando a mí me invitan. Para, la que tengo, no, la propina la quise dejar y no me dejaron. Cuando a mí me invitan, yo sobreentiendo que me invitan, porque si no, no me meten en un problema de tener que ir a un lugar caro al que yo no hubiese ido, en un momento que a fin de mes. Es como cuando le dicen, che, vení vos. Yo me quedo tranquilo y digo, bueno, me imagino que alguien resolvió esto. O pone la viva o es un canje. Tal cual, tal cual. Viste que te dicen, no, vení, vamos a comer, buenísimo. Y van a un lugar carísimo, que por ahí la comida ni siquiera te gusta. Arranca con los langostinos. Bueno, che, dame 25 vos. ¡Ey, ey, ey! ¡Avíza, pegante! Despacio se le evita, claro. ¡Avíza, pegante que me iba al puestito de charipán! Vendo una cochera que tenga un almagro y te lo pago y te lo pago. Me gusta, me gusta toda esta charla. Esto también es muy interesante. En tu época de gloria, de video match, de las cámaras ocultas, los golpes y qué sé yo, la gente por la calle te pedía que te tires al piso. Sí. Me sigue pasando. No, seas una locura. Hace 20 años. Pará, igual yo no reniego. Viste que hay gente que reniega, al contrario, me encanta. Pero vos, ¿dónde voy? ¡Eh, caete, caete! No te vas a caer, ¿eh? Claro. Y me pasó una vez que salí del teatro. Estaba haciendo una obra de teatro con más respeto, con tu madre, con Antonio Basalla. Y estábamos en Mendoza. Bueno, terminamos tarde. Che, salimos para comer. Llegamos a un restaurante. Y no es muy tarde para comer. No, no, pasen, pasen. Bueno, pasamos. Y cuando iba a pasar, el chabón me dice, no te vas a caer. ¡Pac! Y me mete la traba. Tremendo. Dije, bueno, un montón. Pero sí, me sigue pasando. ¿Cómo te reposicionó el no me quemés? No me quemés. Es lindo el no me quemés. Sufre. Sí, sufre. Agarrando, agarrando el brazo, agarrando, tirando el brazo. Suplicando. Suplicando, por favor. Dame dos minutos, lo dejo y pego la vuelta y paramos. No me quemés. Es hermoso. Sí. ¿Y tu hermano se tatuó el no me quemés? Mi hermano se lo tatuó en la pierna. ¿Tu hermano Dani, que yo conozco? Sí. Un crack, un divino. Se lo tatuó. Se lo tatuó. Aparte tiene tatuada. Acá en la pierna tiene la rata. Ya lo vi, yo dije, es un montón. Tiene el catálogo del hermano. Sí. ¿Qué personaje? Se desviste y se puede elegir. Adiviná de quién soy hermano. ¿Viste? Se bajaba y tenía todo. Y tiene no me quemés con el dibujito así y tirando. Y la cara sufrida con los lentes. Bien. Tremendo. La cara sufrida es clave. Recién nombrabas más respeto que soy tu madre. ¿Es verdad que cuando Gazaya te llamó para sumarte a ese proyecto, le cortaste? Sí. Sí, la verdad que sí. En realidad, es así. No tenías crédito. ¿Qué pasó? No, en realidad, para ver, crédito seguramente no tenía. Pero, no, en realidad, cada vez que a mí me llama Pablo Rutkus, que es la persona que es como parte de mi familia, que me llevó, que es el pelado que hacía las cámaras de Mundo Marino, que me traía a la televisión, cada vez que me llamaba por teléfono, era, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? Soy Johnny Depp. Ay, te metí un chiste. Y estábamos media hora pabeando, yo soy Johnny Depp y yo soy Brad Pitt, ¿por qué no hacemos una película? Pabeando y gastábamos teléfono al cohete. Y un día, me suena el teléfono, hola, soy Antonio Gazaya, no sé si me conoces. Dijiste, este es Rutkus. Dijiste, este es Rutkus. Este es Rutkus. Entonces yo le dije, sí, sí, yo soy Spielberg, corte, corte, es el dinosaurio, no va ahí, no va ahí. Tac, y le corté. Estaba comiendo con mi mamá. Me imagino la cara de Antonio Gazaya, ¿no? Porque aquí quería contratar. Hola, nada, risa. Hola, NASA, mirá. ¿De nuevo él o hizo llamar a alguien? No, 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 él, él. De nuevo él. Porque aparte él me llamó. Uy, viste, y lo escuché como reírse y dije, no es Pablo. Y no sabía cómo pedirle disculpas. Uy, disculpenme, no, no, no. Y después me entendió y todo. Pero sí, la primera fue, me quería matar. Dije, menos mal que se le ocurrió. ¿Y lo hiciste y te contrataste y laburaste? Sí, laburé. Laburé como ocho años, nueve. Cuando contabas que te llamó Gazaya y que no creías, cuentan que creo que es Giovanni Lo Celso que era muy fanático de Di María. Y cuando debuta, no sé si en Centraba o en la Selección, lo llama, le manda un mensajito de Di María y que nunca lo creyó. No le agradeció ni nada, porque siguió pensando siempre que lo estaban volviendo, que era un chiste. Ah, sí. Que no podía ser Di María que lo esté llamando a... Bueno, ¿Pichu en algún momento vino? ¿Pichu, sí? Sí, sí. ¿No te contó la historia? Contó varias. Una historia. Bueno, la historia del llamado por teléfono. Espera, ¿puedes recordar? Por favor, recordémosla. No, no, no sé si la conozco. ¿Sí la contó? Lo llaman para hacer una película y le pasa un poco lo mismo. No creyó. No creyó, porque creo que era con Claudia, la mujer de Karna. Y él siempre jodía con Claudia, qué sé yo. Entonces lo llaman y dice, queremos que vengas porque queremos hacerte un... No sé si un casting. Perdón, me estoy tentado. Un casting. No sé si un casting o lo. Llamaron para una película, creo que era algo importante. Importante. Sí, que no sé cuánto. Y, ah, entonces él le dice, ah, no, no va a poder ser porque me operé. Ah, ¿estás operado? Sí, ¿te pasó algo grave? Sí, me operaron de la chava. ¡Liviano! ¡Liviano! ¡Hermoso! ¡Es muy bueno! Y le corta, ¿viste? Y no lo chapa. Ah, no se firmó nunca. No, no tuvo tu suerte. No tuvo mi suerte. Ese bicho es un salvaje, ¿eh? Es un salvaje. Tremendo, tremendo. O sea que nunca sabremos qué rol se perdió, qué película exitosa. Sí, no sé qué era, pero... Que hubiera sido de la carrera cinematográfica de pichos. Mirá, yo cuando lo cuentan me muero. No, aparte, lo cuentan y es gracioso. Pero me hiciste acordar con eso del llamado. Sos sommelier de caídas, porque me decías que en las redes, por ahí te mirás caídas, golpes, a ver cómo fue. ¿Para aprender o porque te divierte? No, me divierte, me divierte mucho. Me divierte mucho la... No sé si les llaman memes a los reels que son divertidos, viste, que cuando se va a caer le ponen la canción. Sí. Acá hay alguien que sale a la re... ¿Cómo es el nombre de eso? Bueno, son como memes, sí. Son memes. Divertidos. Memes divertidos. Me han divertido, escúchame. ¿Qué opinás, por ejemplo, de la caída de... Evoquemos un par de caídas famosas de los medios. Por ejemplo, la caída de Carmen Barbieri cuando le baja la presión en... ¿Cómo la ves? Como si la tenés que analizar como experto en caídas. No, es buenísima. Está bien. Para mí está bien. Por momento, no sé si se llega a desmayar antes del desmayo. Ok. O sea, me parece como que está como... Está sentada. Eso le quita... No, no, no. Como que... Rara. Es rara. Tendríamos que ver y analizarla. Para la próxima... Para la próxima... Vamos a ver cómo analice cómo quien le aplica la tecnología a una jugada de fútbol. El bar a la caída. Claro, podemos hacer el bar de las caídas. Porque, por ejemplo, yo tengo mi sensación, la famosa de Ricky Maravilla cuando se cae ingresando a la escenografía de Susana Jiménez, está actuada. O Mirta, a lo de Mirta. Está actuada y se nota. No la recuerdo. No es buena caída, porque se nota que es falsa. Bueno, pero pasa, pasa. Viste que a veces es que sucede. Yo creo que hay cosas que se notan. Esto, te digo, vos te reís, pero... ¿Qué se nota? Yo te voy a mostrar después una caída y te voy a explicar por qué. No te voy a decir de quién, porque estamos acá en un programa muy visto. ¿Qué? Sí, sí, de los más vistos. Pero digo, yo tengo claro que en realidad se tiró. Y te voy a explicar el por qué. Lo que pasa es que después se terminó golpeando feo. Después hizo todo el acting. Pero se tiró como un delantero, digamos, cuando lo cruza un defensor uruguayo. Como era una falta y... Simuló. Simuló la falta y se terminó lastimando feo. Y se quebró. Claro, no. Eso es un papelón. Sí. Menos más que no dimos nombre. Bien. Sí. Pero podríamos un día dedicarnos a analizar. Te contrataron para un cumple de 15, para que te vistas como la cumpleaños era y te caigas al piso en la entrada. ¿Esto es cierto? Esto es verdad. Sí. Lo peor es... Recuerdo ese día que me llamó... ¿Tú no me digas que te llamó Tuscuscuscus? No, Rucus no. No, Rucus no en todas partes. No, no. Basta, Rucus. Dejá de morder. Basta, basta. Hay que pagarle un bolo ya. Claro, Rucus. Dejá de vivir. No, de la productora, con la cual trabajamos muchas veces también, me dice, mirá, no sé qué... Digo, sí, cerrálo. En el momento, viste... Agarra el hierro caliente, agarra todo. Olvidate, vamos para adelante. Bueno, fueron pasando... Yo tenía otro evento. Bueno, la cuestión es que me empiezo a atrasar en el primer evento, el tipo estaba medio caliente. Y yo cuando llego, digo, en total se la tiro para atrás, qué vestido. Viste, porque en un momento dije, no. Bueno, la cuestión es que el hombre me cayó bien. Le dije, mirá, disculpame. Bueno, ¿qué hay que hacer? No, quiero que bajes conmigo y que te caiga por la escalera. Bueno. La misma ropa, tenía el mismo vestido, un vestido duplicado del de la compañera. Claro, en realidad era el vestido de casamiento de la mujer. Claro, un vestido fake. Así. Me lo pongo, atrás no me termina de cerrar. No importaba. Claro. Y le digo, bueno, listo. Entonces le explico al hombre, le digo, mirá, vos ponete de ese costado, porque si bajamos la escalera como así. Y le digo, cuando yo me oculto medio atrás tuyo con una corona, no sé qué tenía en la cabeza. Y le digo, cuando yo me suelto, vos hacés como el acting de querer agarrarme, porque si vos me dejas caer, digo, se nota. Y además cae como una matura. El hombre lo hizo perfecto. Lo coachaste bien. No, no. Entonces, claro, salimos de costado, yo venía medio como ocultándome así, ¿viste? Y cuando bajamos el primer escalón, en el segundo escalón, ahí me tiro y empiezo a rodar. De allá arriba te tiraste. No sabés la gente cómo gritaba. No, gritaba. O sea, creo que está el video, que está el video en mi Instagram, que está, ay, 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 y hasta que se, eh, Nazareno, y me reputean, me confundí de cumpleaños. Fui idea de él. Sí, fui idea de él. Claro, tenés que ponerle la cara y, por suerte, nadie se impresionó, nadie le dio un sumenaje. Sí, lindo, la abuela, ¿viste? Claro, ¿qué pasó? Un bobaso. El miedo. Un bobaso. Por suerte, una desgracia que, con suerte. Bien. Dijiste, es muy difícil hacer humor y estar enojado con alguien o tener un conflicto con un compañero. Yo necesito estar cómodo. Doy fe. Es muy difícil. No lo hagan en sus casas, chicos. Es muy difícil. No, no, es que es verdad. El clima es clave. No, tal cual. Y me parece, bueno, por ejemplo, ahora yo estoy forzando demasiado. Para poder estar en esta nota. Claro. Te llevaba. En realidad, estamos peleados con eso. Por eso me voy a terminar rápido. Se está notando. Estamos peleados. No, en realidad, bueno, creo que aquel que por ahí no hace humor quizás le es diferente. Pero para el que hace humor, Luis, vos sabés claramente que laburar con alguien que te sientas cómodo es fundamental y sobre todo sentir que todo lo que yo pueda hacer o decir que no te sientas ofendido o que me puedas acompañar. Claro. Que te haga la segunda. Sí, tal cual. Tal cual. Porque a veces también entre cómicos es difícil también sumarse a lo que propone el otro y ser un buen, viste. Un buen partener, sí. Sí, a veces el conductor es el que se ríe, el que marca el chiste y a veces no todos tienen esa capacidad, viste. Sí, tal cual. No es tan sencillo. Bueno, sin codificar donde laburamos juntos, eran un grupo de amigos muy parecido a una especie de clínica psiquiátrica. Sí, tal cual. Pero eran amigos, había buena onda siempre. Sí, buena onda. Y lo bueno es que, por ejemplo, no sé, por ahí yo necesitaba, che, Yayo, y vos decís, le estoy pidiendo a Yayo que me haga un pie o algo que fuera y siempre con la mejor. La mejor, sí, sí. Entre todos, digo, Yayo, Pacho, Pichu y todo. O sea, que creo que eso es lo que la gente veía en su casa, que nadie competía con el otro también. Que por ahí a veces pasa, a veces pasa que los conductores también compiten con ese cierto protagonismo, me parece. Claro. En algunos lugares. Que no brille más que yo. Sí, claro. Es un temor, amenaza. Entonces para ahí te pone medio como que le cuenta el chiste o te lo remata antes. Me ha pasado. Bueno, no me remates el chiste. O sea, por más que sea... No, yo tengo años al respecto. Sí. Esa química es muy difícil, viste, es como... Aparte, uno se da cuenta, vos me podés rematar, o sea, Pacho es un rematador de chistes horrible. Se lo hacía Pichu, por ejemplo, en el teatro. ¿Usted sabe qué le dijo? Una iguana, otra iguana. Somos iguanitas, le decía. Y chau, viste, le cortaba menos pieza. Le cortaba todo. O sea, se lo hacía como jugada, pero se entiende, pero es difícil cuando uno está como que no encuentra esa química con el conductor o con el compañero. Sí, sí, sí. Creo que para el humor es especialmente difícil, no sé, en otra... Por eso, digo, en otro rubro, no sé si se puede bancar o decir, no sé, hago deporte y voy a echar... Sí, o cocino, broma de cocino. No sé si hace falta tanta... Claro. Tanta de entendimiento, pero el humor es... Sí, y sobre todo que me parece que el humor siempre depende un poco del otro. O sea, digo, si no sos un monologuista, pero a la hora de estar en la pantalla, siempre es compartir, es ser parte con alguien, sea el conductor o un invitado o lo que fuese. Me parece a mí, ¿no? No, me gusta. Acá tratamos muchas veces de... Nos reímos, pero por momentos tratamos de entender un poco también los secretos de este oficio de hacer reír, que no es una cosa tan sencilla. Viste, el que lo ve de afuera, el que lo consume, le gusta o no le gusta, se ríe o no se ríe, pero bueno, acá pensamos un poco también en cómo funciona este negocio. Y sí. Es parte de este programa, así que no, no. Acá me meto un tema que tal vez sea un tema delicado para vos. Upa. A ver. Pero me gusta ese Upa. Agarrate. Porque ese Upa mete como Upa. Mete Upa. Atención, escándalo. Hubo lo que te dijo. Placa roja. ¿Calsás 35? No. Upa. Ahí está de vuelta. Esa es otra cabeza que rueda. Que ruede en cabezas. No, 37, calzo. Dos más. Dos más. Está bien. Está ahí, está ahí. Bueno, pero hace un par de años calzaba 35. Hace no le echamos al muchacho. Está sin laburo. No te echo por lo que dijo él, que quede claro. Y remera talle 16. Sí, he usado. Eso es verdad. O sea, ¿comprá ropa de niño o me decís acá, dicen? No, para, para, para. No, tiene razón, para, tiene razón. Que vuelva. Que vuelva. No lo eches, no me vayas. Dejá las cosas y les mostró. No, pará, recordé. Había una marca de zapatillas muy particular que yo las compraba, mi número es 37, pero no sé por qué, las 35 me iban. Y me acuerdo que si todos pagaban 1500 pesos yo las pagaba 700 porque compraba la de niño. Porque era la de niño, bien. Sí, pero es verdad, sí, sí, llegué a comprar 35. Y es verdad, hay un mito sobre los que calzan poco que le pegan bien en los tiros libres. Ah, temieron, son cagones, ¿eh? Si la ver, dicen que le pegaba tan bien en la pelota, o el Diego, porque tiene un pie más chico. ¿Es verdad? ¿Le pegás bien en los tiros libres o...? No soy muy del fútbol. En general, no recuerdo cuándo fue la última vez que patié una pelota. Un tiro libre. No un tiro libre. No, no, una pelota. De ahí veamos cuándo patié un tiro libre. O sea. No, si no jugás mucho no creo que nadie te conceda el tiro libre a uno que vea. No, no, no. Vienes un misi volador, ¿no? Tremendo. La vez pasada fui a hacer un evento, un casamiento de Emanuel Mamana, hace unos años ya. ¿Del jugador? Del jugador. Y después me invitó a unas canchas que él armó en Ezeiza. ¿Y jugaste? Sí, jugué. Es una caladura. Sí, fui. Le dije, mirá que yo no juego. No, no pasa nada. ¿Te imaginas? Me dejaban todo regalado. Eran todos exjugadores, jugadores, todo. Y la pelota pasaba y pasaba. Así que muy malo. Muy malo. Pero lo admitís. Sí, falta de práctica. Lo admitís y yo autocritico. Eso acá en este programa se valora mucho. Bueno, ¿cómo sigue esto, Kiki Petróleo? Y esto con una breve pausa, pero mientras te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube de Luis Rubio para que puedas ver todos los episodios y compartirlos con tus compañeros de trabajo. Breve pausa y volvemos con más Pares de Comedia. Toda mi vida fui hincha de Boca. Esto... No, toda mi vida, toda mi vida no. Hubo 17 minutos que fui hincha de Chacarita. Yo trabajaba en San Martín. Volvía en el colectivo para Capital. Y se subió la hincha de Chacarita, ¿no? Golpeando el techo por la puerta del medio, por la de adelante, por donde podigan. Automáticamente mi ángel de la guarda se tiró por la ventanilla. Y yo como, ¡Hasta luego, idiotas! Se me cerró el culo y no entraba un alfiler. Y yo, ¡Ay, qué hago, qué hago! Y yo ya fuera. Puse a cantar la canción de Chacarita. ¡Oh, a todos lados, campeón, sin color, yo te quiero en el papel! Dame una vieja y le voy a cantar vieja para que no culé a nada. Mirá que no distingue esto, ¿no? ¡Oh, a todos lados, campeón, sin color, yo te quiero en el papel! Ya a todos nos pareció oportuno colaborar, ¿no? Para tomar un vino, pero, por favor, ¿eh? Llévenlo, usted no me está robando, llévenlo. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Segundo bloque y momento del pádel de comedia. Vamos a jugar con nuestro invitado, Nazareno Mótola. Voy a hablar de disfraces, porque vos tenés un personaje muy conocido que es la rata. Que ahora vamos a hablar de la rata, pero también... ¡Es hermoso! Sáquenme la rata esta, sáquenmela, por favor. Pero también leímos que una chica te pidió que fantaseaba con tu disfraz de vaca, ¿es verdad? Sí, es verdad. Yo soy muy complaciente. ¿Te pusiste el disfraz? Sí, me puse. Lo tuve que cortar, encima. Tuviste que intervenir. Claro, sí, tuve que intervenir. Ah, porque tuviste que ir al acto amoroso y caracterizar... Claro, vestido de vaca. ¿Y ella qué hacía? ¿Que interpretaba otro horror? Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero dar mucho besos. ¿Y te gusta? Mucho. Bien. Bueno, bien, me gusta. Por eso es un invitado que no... Acá están derrapando porque, claro, la vaca. No, 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 pará, no. No quiero, no nos vamos a ir al pasto. No, no, no. Con el producto de la vaca no se meten. No. 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 No le daríamos nunca a ese nivel de... La producción está picante. No, no, no. De atrevimiento en un programa. Esto es un programa apto para todo público. A TPE, sí. Pero esta chica... La rata no te la pidió. No, la rata no. La rata es este personaje que ahora sí, señor director, si es tan amable. Este es un personaje que yo tuve la oportunidad de conocer, mano a mano, sin codificar. ¿Qué es la rata? ¿Qué es una rata temerosa, cobarde? Es una rata muy temerosa, cobarde y con algunos gustos de excelencia. En el cual a veces me sorprende porque los chicos me dicen, mirá, contale quién te gusta vos. Y si yo soy fanático de la rata, dicen los nenes. La rata era muy simpático. Su característica temerosa lo volvía muy querible, muy simpático. Sí. Y otras cosas. Sí. Sí. Que tenía. El último tiempo se había desbandado. Sí, banquineó. Banquineó el final. Sí, se fue demasiado. Pero porque te llevaron también, el entorno te llevó. El entorno me llevó y llegó un momento donde ya no había filtro. Claro. Pero por eso digo, hay que volver a los principios. A los orígenes, a las fuentes. Bien. Tom y Jerry. Yo creo que si se hace la versión argentina de Tom y Jerry, ya tenemos el personaje. A mí siempre me cuesta identificar, cuando digo Tom y Jerry, cuál es Tom y cuál es Jerry. Es como con Ricky y Mauri de Montaner. De Montaner. Claro, no sabes cuál es. Porque están siempre juntos y no sé cuál es cuál. Pero yo, colijo, entiendo que Jerry sería la rata. El ratón. Y Tom sería el gato. Entonces, ¿con qué gato? Te vamos a ofrecer gatos para ser Tom y Jerry. ¿Qué Tom? Vamos a elegir al Tom. Vamos a elegir al Tom. Ojo, cuando digo... Uy, le pego un dedito y lo acomodo. Te voy a ofrecer gatos para acompañarte. Bien, perfecto. Opción 1, el gato Gaudio. Ah, bien. Es peligroso, te corre a raquetazos. ¡Facante! En el buen sentido. No, no, está muy bien. Sí, sí, sí. Puedes estar a hacer todo tipo de eventos. Tengo un equipo muy desviado, acá que todos los toman. Sí, sí, sí. Se van por las ramas. Aparte se pone mal, ¿viste? Que más que la estoy pasando. Te agarra el malo. Te agarra el bajón. Es jodido. Te agarra el bajón. Y si no, el gato silvestre que te corre con información. Fíjate. Tom y Jerry con el gato. ¿Qué gato elegimos? No, no, Gaudio. Elegí gato Gaudio. Sí, Gaudio es el mejor. Me gusta. Perfecto, perfecto. Bien. Me gusta que va eligiendo y vamos conociendo su perfil psicológico. Claro. Otro tema. Hiciste varias bañeros. Películas bañeros. Sí, dos. Dos. Sí, la cuatro y la cinco. La uno y la cinco. No, la cuatro y la cinco. La cuatro y la cinco, bien. Y hago así. ¿Por qué hago así? La cuatro y la cinco. Hizo así, claro. Hiciste así. Después de las tres. Me querés confundir. Hice dos, era la cuatro y la cinco. Son dos, la cuatro. Uy, Dios. Hizo 245 películas. Hizo un montón. Hizo un montón. Hizo un montón. ¿No subiste ninguna, Luis? No. ¿No? No. Te vamos a llamar. Bien. Como si la manejara él, ¿no? Ya manejaba a todos. Bien, fíjate vos que te vamos a hacer elegir, en este caso, llores de baño, ropa de playa, para que digas, vos que fuiste bañero, a ver cuál va. Este tipo de ensungamiento de Osvaldo Laporte. Sí, fuerte. No sé si me quedaría bien. No me queda igual. No, tenete el lomo. Es, bueno, el torso acá de Puccini, de Horacio, de Puccini. Pero me recortaron, que ruede en cabeza. Claro, pero. De la malla. Sí, de verdad, que ruede en cabeza. Claro. No, para. Hasta el invitado pide que ruede en cabeza. Si se tapa porque no tiene nada. Claro, porque no debe tener nada. Ah, es el choca lo que pusimos porque está. Se está tapando. No tiene nada. No tiene nada. Como lo trajeron al mundo. Como lo trajeron al mundo, bien. Bien. Y después tenemos una opción de músicos, fíjate, Juanse o Lerner. Más sueltos, claro. Yo soy más tirando, para mí, el de Lerner. Vos sos la malla de Lerner. Sí, te voy a explicar por qué. Tengo un problema que yo, la gente no sé si se habrá dado cuenta, pero yo soy como la mentira, viste que la mentira tiene las patas cortas. Yo también tengo patas cortas, claro. Entonces el short a mí me queda como muy enano. Entonces necesito que sea más corto. Más corto, para que haya más pierna. Claro. Y me parece que el de Lerner es más cortito que el de Juanse. Correcto. Alcoyana, alcoyana. Hay coincidencia. Sí. Perfecto, me gusta. Yo coincido. Vamos con el de Lerner. Dos rojos. Curiosamente vamos a ver. Para mí es el de Lerner. Bien. Y la última es la más polémica porque te puede llevar a un enfrentamiento con un colega, con un tipo picante, cordobés, que todos respetamos, pero a su vez de alguna forma siempre un poquito le tememos, que es Yayo. Yayo lo vimos hace poco en este revival que hubo de No me quemes. Sí. Donde él es... El oficial. El oficial que tiene el alcoholímetro. Sí. Sabemos que tiene el alcoholímetro, Yayo. Pero vos dijiste que también era un termómetro. Que Yayo, la risa de Yayo era un termómetro. Sí, es verdad. Lo dijiste. Sí, creo que cuando lo ves reír a Yayo creo que es lo que funciona. Está funcionando. Sí, creo que está... Por lo menos me pasa a mí, no sé si le pasa a todos, pero yo verlo reír a Yayo yo creo que ya la gente se está riendo. Pero creo que tiene que ver con la risa de Yayo. Sí. Es muy contagiosa la risa de Yayo. Verlo llorar... Sí, aparte nunca finge eso. No, nunca finge. Si se ríe, se ríe. Y cuando se ríe, se ríe. Yo lo he visto tirado en el piso. Bueno, nos ha pasado, Luis, que verlo tirado en el piso. Y creo que es como... Lo que me pasa es que trato como de que él se ría. Lo tenés de ir. El chiste se lo hago prácticamente a él y no al público. Ok. O sea... Bien. Nosotros no sabíamos a qué hacía referencia con que Yayo es un termómetro y propusimos por qué Yayo puede ser un termómetro. Bien. Hay que cuidar que no se caiga. Viste que el termómetro es un kilómetro. Sí, sí, se cae ese termómetro y se pierde Mercurio. Es difícil leerlo, no sabe lo que dice. Viste, vos podés leer el termómetro. ¿Lo lees fácil? No. Todavía sí. Ah, pero es muy difícil. Sí, no, pero es complicado. No es fácil. No, no es fácil. La curvatura, la curvatura, tenés que moverlo y sí. O hay que sacudirlo antes de usarlo. ¿Por qué? Fuerte, ¿eh? Acá el equipo de Dios jugó fuerte. Jugá. ¿Por qué Yayo es un termómetro de estas opciones? ¿Cuál elegiste? Hay que enfriarlo, claro. Hay que cuidar que no se caiga. Pero porque está grande y si Yayo no suelda los huesos ya. No, es grandote, un tipo grandote, corpulento. Esto lo hacemos, lo estamos provocando. ¿Para qué? Para que venga. Porque ya le invitamos para ver si no quiso. Porque está ocupado. Yayo, te estamos provocando. Te estamos chichando. ¿Qué es eso? Chichando. Chichando. Te estamos llamando. Chichando, cualquier cosa. Bien. Bueno, sáqueme, por favor. Lo saco, lo salvo, Luis. Nos vamos a una breve pausa. Porque yo también tengo cuestionamientos que lo dejo para dentro de un rato. Porque tengo el ukelele lleno de preguntas. Guárdana, saco lo que se viene. Pero después de esta breve pausa seguimos con más pares de comedia. Pares de comedia. Pares de comedia. Gracias, gracias. Muchas gracias. Suena apagado el aplauso porque rodaron muchas cabezas y el equipo está diezmado. Pero los que quedamos, la vamos a batallar. Bueno, Petronio, usted prometió que iba a haber una pregunta de Ukelele. Y dice más o menos así. Nasa y Luis en pares disfrutan y yo tengo el ukelele lleno de preguntas. Actor, acróbata y comediante. Tiene caídas muy impresionantes. Y sobre eso quisiera saber. Tengo una idea para proponer. Nunca pensó para Argentina disfrazarse de dólar y hacer una gran caída. Es muy buena. 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 Diría el gran Javi Fernández. Es muy bueno. Sí, le mandamos un beso a Javi Fernández. Es un genio. Un genio. ¿Qué está? No, disfraz. Es buenísima, pará. Sí. Un evento. Esperá, ya le vendimos el Hello Motola. Hello Motola. El Hello Motola. Y ya te vendemos la bajada de dólar. Olvídate. Baja el dólar y del obelisco hacemos una tirada ya vestido de dólar. Es buenísima. Es un éxito, es un éxito. Es un éxito, ¿entendés? Y el festejo de toda la gente y todo. Sí, sí, olvídate. ¿Entendés? Salimos como... Salimos como... En la marca de Dios. Y hay una moto que se puede llamar Motola para el héroe. Como en el mundial. Sí, metemos... La Motola para el globo del héroe. La Motola de la muerte. La Motola de la muerte. La hacemos completa. La Motola de la muerte, brilla. Hacemos contado con líquid y con un líquid. Te vamos contando. O sea, el dólar oficial y lo hemos metido a policía. Bueno, escúchame. Para el final me borré esta pregunta porque yo quiero que hables con Moscus, Poscus, ¿cómo se llama? Con Ruscus. Con Ruscus. Con Ruscus. Sí. Y diría, mira, conocí un conductor. Si Ruscus no me ubica como conductor, no me ubica nadie. ¿Qué te hace reír a vos de Nazarero Motola? Uf, me mataste con la pregunta. Mayormente el revo me hace reír mucho, me divierte. Me divierte mucho jugar con la gente, cuando juego con la gente. Eso me divierte. En los shows tengo unos juegos musicales y todo, y me divierte mucho eso. Y sobre eso voy encontrando chistes que primero me río y después los cuento. O sea, voy improvisando un poco y me hace reír eso. O sea, en la forma, no sé si en la forma o me voy dando cuenta que me causa gracia y por eso lo cuento, digo, ¿no? O sea, o lo hago. O sea, te contás a vos un chiste que no conocías, eso te hace reír y lo compartí. Es más o menos así, sí, tal cual, tal cual. Sí, y en cuanto a los personajes, por ahí el revo me divertía mucho cuando hacíamos la parte de la casita y eso. Me gusta esa parte, me encantaba. La casa era brillante. Un delirio, un delirio. Fue como algo que es el que más disfruto de alguna manera, porque lo sentía gracioso, me encantaba hacerlo. Bueno, Nasa, gracias por venir. Saludos a la familia, que algunas de ellas conozco, gente divina. Y bueno. Serán las dos. Serán las dos. Bueno, nada, chistes. Chistes, boludo. Ah, lo único que puede contar es chistes. Está bien. Está bien. ¿Quieres cuando hablamos los conductores malos? Está bien, me despido. No, está bien. Es muy bueno. ¿Los presentes terminamos? ¿Me voy? ¿Y por ahí? Chao, hasta luego. No, no, no. Gracias por ver el micrófono. Bueno, no nos pasó nunca esto. Se ofendió el invitado y rasgó. El resto que está viendo el ciclo, ya saben que los recibimos. Vengan de uno. Chao, hasta la próxima. Si quieres reír, si quieres gozar y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz, venga disfrutar del humor de pares de comedia, para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Si quieres reír, si quieres gozar y sentir que todo es una fiesta, para ser feliz.